La Comisión Nacional de Salud de China anunció que de acuerdo al monitoreo y el mecanismo conjunto de prevención establecido en el país, la mayoría de los condados son considerados con bajo riesgo de contagio por COVID-19. China sigue con tendencia positiva de la situación epidémica mediante esfuerzos arduos, dijo el vocero Mi Feng en conferencia de prensa, donde también detalló que el 72.9% de pacientes de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, ha recibido el alta médica. A medida que el porcentaje de recuperados a nivel local llega a 92.7% y a 97.3% en todo el país, desde ayer se han anunciado aperturas de parques y atracciones turísticas en varios territorios. Los visitantes de los lugares deben verificar su temperatura antes de recorrer los lugares y usar cubrebocas durante su estadía en los sitios públicos que se han reabierto. China registra 80.824 casos de contagio de coronavirus desde el inicio del brote. De ello, 3.189 perdieron la vida.